¡Gran, gran, 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 desde la costa! ¿Te acuerdas de...? Jair Martínez, ¿qué pensabas? ¿Otra cosa? Jair Martínez ¿Y en mi mente hay que disfrutarla? ¿Conистa la banda que hace un herismo? ¿Sí que me prendí? ¿Este herismo rival? Believe they even exist the Elder Scrolls told them their return until the time Pienso en ti Dios y noche y no sé qué pasará si tú te vas Ya tú sabes Latino cumbia mero Latino perro mero Latino cumbia El es DJ Jair Martínez Y lo escucharás En el nuevo CD Leyendas del tribal Yair Martínez Leyendas del tribal Presentado por Grandes de la Costa Mix Próximamente Sexto aniversario Suscríbete y comparte Para saber más Música e información Síguenos en Nuestras redes sociales Grandes de la Costa San Cornel Siruk Aniversario Gracias.